Bien, en este caso vamos a calcular la derivada del logaritmo de x en x sub 0 mayor que 0 utilizando otra vez la definición. Para ello de nuevo calculamos el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 partido por h. Si ahora sustituimos será el límite cuando h tiende a 0 de el logaritmo neperiano de x sub 0 más h menos el logaritmo neperiano de x sub 0 y todo ello partido por h. Por las propiedades de los logaritmos esto lo podemos expresar como el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido por h por el logaritmo de x sub 0 más h partido por x sub 0. Recordad que la diferencia de logaritmos es igual al logaritmo de la división de ellos. Es decir, la diferencia de estos dos logaritmos es igual al logaritmo que aquí acabamos de calcular. En consecuencia, esto sería igual también de nuevo por las propiedades de los logaritmos a calcular el logaritmo de x sub 0 más h partido por x sub 0 elevado a 1 partido por h. El factor este sube como potencia. Todo ello nos dice, aplicando la propiedad de continuidad y los límites de los logaritmos, que el logaritmo es igual al límite cuando h tiende a 0 de x sub 0 más h partido por x sub 0, 1 partido por h. Bien, pues lo que tenemos que calcular ahora es el límite que tenemos aquí dentro. Hágámoslo. Hágámoslo. que el límite que el límite cuando h tiende a 0 de 1 más 1 partido por x sub 0 partido por h, 1 partido por h. Y como se puede observar, esto se parece a un límite que tiende a h, efectivamente lo es. Si ahora lo ponemos de la forma que tiende a 0, 1 más 1 partido por x sub 0 partido por h, y ponemos aquí x sub 0 partido por h, por 1 partido por x sub 0, para que sea lo mismo, lo que hay dentro tiende a y, y el resultado será e elevado a 1 partido por x sub 0. Por lo tanto, el límite que vamos buscando será igual al logaritmo de e elevado a 1 partido por x sub 0, es decir, 1 partido por x sub 0.